Hoy veremos las formas variadas de expresar el verbo acariciar en inglés. Podría decir que estas son las tres formas más usadas. Caress, caress, stroke, stroke y touch, touch. Ella cerró sus ojos mientras que él tiernamente acariciaba su mejilla. Él amorosamente acarició el pelo de su esposa mientras se sentaban juntos al lado de la chimenea. A mi gato le encanta cuando la acaricio por su cuello. Hay un verbo que es más específico cuando se trata de acariciar animales. Pet. Se oye muy a menudo. A ella le encanta acariciar la cabeza de su perro. She loves to pet her dog's head. ¿Y ahora qué sigue? Pues ustedes ya saben, los extras. Si queremos decir tema en inglés, podemos pensar, Ah, hay una palabra que se parece mucho a tema en inglés. Theme. Theme. Voy a usar esta palabra por tema. Yo les sugiero usar otras palabras. ¿Qué? ¿Acaso theme no significa tema? Sí, pero el angloparlante lo usa esporádicamente. Hay otras palabras que son más populares. Subject. Subject. Topic. Topic. Issue. Issue. Yo pondré en último lugar a theme. Cambiemos de tema. Let's change the subject. Este debate no tiene nada que ver con el tema de hoy. This debate has nothing to do with today's topic. Este es un tema muy importante. This is a very important issue. Issue también significa problema. Así que yo recomiendo usar más subject o topic, pues no se prestan a otros significados. ¿Y entonces cuándo se usa theme? Hay dos usos populares de theme en mi opinión. Cuando hablen, por ejemplo, de alguna fiesta y quieren hacer una fiesta temática, es decir que la fiesta va a girar alrededor de un tema específico. Esto se oye a menudo en los cumpleaños para niños. Si hablamos del cumpleaños de una niña, ¿cuál es el tema de su fiesta? Hello Kitty. What is the theme of our party? Hello Kitty. O cuando se habla de parques o centros de diversión temáticos, es decir, parques de diversión que giran alrededor de algún tema en especial. Por ejemplo, Lego Land es un parque temático. Lego Land es a theme park. Pues está basado en los productos de la compañía Lego. Ahora vamos a pulir nuestra pronunciación asociando palabras en inglés. Estas palabras por pecado y poquito tienen una particularidad. Son cortitas y llevan una vocal I, que en inglés se pronuncia E. E. Sen. Bit. Aquí nunca digan sin, bit, pues están diciendo otras palabras. Este símbolo de la E pequeña se hace diciendo E, casi con la boca cerrada. I. I. No lo digan con la boca muy abierta. A continuación les voy a dar palabras en inglés con las mismas características, cortas y con solo la vocal I. Todo lo que tienen que hacer es pronunciar esa I como E. Leamos juntos. Tick. Tick. Fist. Mint. Tick. 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 Win. Ahora veamos estas palabras cortas con I. Cuando a la I le sigue una R y a esa R no le sigue nada o le sigue una consonante, la vocal prácticamente desaparece. Recuerden, al aire no le debe seguir una vocal, sino una consonante o nada Ahora veamos algunas palabras con las mismas características Pronunciémoslas juntos Third, Thirst, Chirp, Birth, Kirk, Bird, Smirk Stir, Dirt, Firm, Girl, Skirt Firm, Dirt, Firm, Girl, Skirt